Nos tienen muy bien agarrados Nos tienen muy bien aprisionados Buitres vestidos de pingüinos Dirigen nuestro destino hacia un terrible ocaso ¿Qué podés hacer? Esto era de temer Esto nos pasa por hacer como que no pasa nada Tanta mentira, tanta injusticia natural Parecen ser insuficientes para hacernos reaccionar Aprisionados, no quiero estar aprisionado Arrinconados, no quiero ser arrinconado Enajenados, no quiero estar enajenado Aprisionados, no quiero ser aprisionado Aprisionados Ah, 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 presionados Ah, 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 presionados Ah, 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 presionados ¿Cómo saber lo que puede suceder En un país que se pudre desde arriba? La decepción, el sufrimiento y la desdicha Son los bastiones de esta sociedad maldita ¿Qué pensás hacer? ¿Venecer o renacer? Tal vez irte a otras tierras Para escapar de la miseria Autoexiliado Víctimas son del desarraigo Perdida la esperanza Estás aprisionado en la distancia Aprisionados, no quiero estar aprisionado Arrinconados Arrinconados, no quiero ser arrinconado Enajenados, no quiero estar enajenado Aprisionados, no quiero ser aprisionado Aprisionados, no quiero estar aprisionado Esclavizados, no quiero ser esclavizado Aletargado, no quiero estar aletargado Aprisionado, no quiero ser aprisionado Aprisionados Aprisionados